Música ¿Qué tal banda? Soy El Carcará, saludos desde la bonita ciudad de Puebla Soy músico, cantautor, con más de 20 años ahí rolando por las calles, los cafés, escenarios y bares de esta ciudad Música Dentro tengo un alma, un corazón que me arranca Nadie sabe que hubiera dado todo hasta el destino Y me dieron la espalda y me retaron con su espada Y yo estoy harto de cuchillos Hoy miro a través del templo de lo establecido No me corto las manos Por un vestido largo O una quimera Que fastidio Hoy En el tren o en el barco Con una banda, nos llamamos La Trola, soy músico y compositor de esta banda Que también hemos rolado ahí unos más de 10 años por estos escenarios Música Sigo siendo un vampiro El lente oscuro es mi castigo Por tenerte corazón Música Solo veo materialismo y estilo Y su largo colmillo para darme un gran mordisco Y yo estoy harto de su olvido Hoy miro al espejo, le ha crecido un poco el pelo Si no te miro a los ojos, no es que me asuste tu enojo Hermano mío, por favor Voy de colonia en colonia Junto con mis amigos Las mujeres me rayan chido Nuestro género pues es ahí corretiendo los rupestres Queriendo ser de su club Después nos dimos cuenta que tenían un sindicato Y no nos quisimos afiliar Y ahora tocamos punk con balada rítmica No sé si nos sale, pero como desertamos también de ese género Pues nos aceptamos como canción contemporánea Ahí a veces reventada y a veces muy tranquila Puro amor Atrápenme si pueden con su ruido Llevo mucho tiempo con el brazo torcido Ahora estoy cansado y viajo con alivio También hemos dado el rol por otros países con nuestro rock and roll Con esa propuesta Y ahorita estamos muy contentos de la invitación a este concierto acústico En la sala Luis Buñuel de la Casa de la Tortura Asistan a los demás conciertos y consulten la página de la trola Visítenos, escuchen Inmortal, nuevo disco Tranquilo Tranquilo Oh, 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 oh Oh, oh Oh, 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 oh Yeah Oh, oh, oh Yeah Gracias por ver el video